Instagram arroba Galilea Montijo la noticia de que Adela Noriega tendría cáncer fue sorprendente para todos, ya que ella fue una de las actrices más queridas de México. Y a pesar de que lleva una década alejada de las pantallas y del mundo del espectáculo, sigue en la memoria y corazón de muchas personas. Recientemente, en el programa Hoy, Galilea Montijo lanzó un fuerte comentario que fue mal visto por la mayoría de la audiencia. Esto sucedió durante la ruleta esotérica, que forma parte del programa matutino y en donde Moni Vidente da a conocer algunas predicciones que tienen que ver con la vida de los famosos. Ahí se tocó el tema de Adela Noriega y su supuesto cáncer. Cuando se iba a comenzar a hablar de la actriz, Galilea Montijo lanzó un contundente, Adela no llega, inmediatamente, la conductora se disculpó muy apenada y aseguró tajantemente que no lo había dicho por eso, por lo que la astróloga retomó el tema negando que la actriz estuviera grave de salud. Incluso, mencionó que la protagonista de Fuego en la sangre volverá a la televisión más renovada que nunca. Cabe mencionar que la ausencia de Adela Noriega ha sido un total misterio, ya que fue una de las actrices más exitosas de México. Sin embargo, decidió alejarse del espectáculo de manera repentina. Galilea Montijo Como comentario cáncer Adela Noriega Ruleta esotérica Programa Oimunividente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!